¡Hola, hola! Bienvenidos a Fiesta de Sabores. Nuevamente estamos aquí y como ya lo vieron en el título, hoy vamos a preparar una deliciosa barbacoa de res. Ya tengo aquí todos los ingredientes. Vamos a ocupar 10 chiles guajillos y aquí voy a poner un chile pasilla. Por aquí tengo 3 tomates rojos, 10 ajos chicos, una cebolla mediana, tengo aquí un poquito de hojita de laurel, nada más que como mi hojita de laurel estaba un poco despadasada, equivalen a 3 hojitas grandes. Una cucharadita de pimientas negras, una cucharadita de comino, 10 clavitos de olor y un trocito de canela. Vamos a necesitar también un poco de consomé de pollo, sal al gusto y aquí tengo kilo y medio de carne de res. Aquí yo la pedí surtida para tener un poquito de todo de la carne de res. Pedí también aquí unos huesitos para que dé sabor a nuestro caldo que va a ser nuestro consomé. Y vámonos entonces ahora sí a la fácil preparación de esta deliciosa barbacoa de res. Y aquí que voy a empezar por hacer, aquí tengo las especias que yo le voy a poner. Entonces vamos a tomarlas y las voy a echar aquí a mi molcajete y las vamos a ir triturando una a una. Y aquí ya que empezamos con nuestros ajos, ya los tenemos aquí bien machacaditos, vamos a poner el trocito de canela con las pimientas. Y así nos vamos hasta terminar con nuestras especias. Aquí voy a poner las hojitas de laurel, los clavos de olor y por último los cominos. Agregamos sal y hay que darle también una movidita, vamos a reborderla con estas especias que ya están bien bien moliditas aquí. Tienen que quedar lo más moliditas posibles. Por otro lado pusimos aquí una ollita con agua y aquí vamos a poner a remojar nuestros chiles guajillos y nuestro chilito pasilla. Junto con nuestros tres jitomates vamos a ponerlos aquí con los chiles a que ablanden también. Y aquí en esto que ya tenemos bien molidito, bien triturado, vamos a poner nuestros chiles guajillos para molerlos junto con nuestras especias. Vamos a irlos poniendo poco a poco junto con nuestros jitomates. Una vez que ya tenemos aquí bien bien triturado todo, lo que voy a hacer es pasar aquí mis trozos de carne. Vamos a bañar todos los trocitos de nuestra carne aquí en esto que acabamos de dejar bien bien molidito, bien triturado. Que queden bien bien embarrados, bien bañaditos de este adobo, que quedó con un sabor bien bien rico. Esta barbacoa de res va a quedar bien deliciosa, van a ver ahora que la preparen. Ya lo demás son los huesitos que me le van a dar sabor, pero de todas maneras hay que embadurnarlos aquí también con este adobo. Vamos a aprovechar todo lo que se quedó aquí en nuestro molcajete y vamos a ponerlo aquí encima. Y vamos a dejar aquí entonces nuestra carne de 20 minutos a media hora para que se impregne de todo este sabor, de todo este adobo y llevárnosla a cocer. Y después de haber dejado aquí media hora nuestra carne, la dejamos un ratito. Mientras tanto yo puse aquí una olla grande con agua que ya está hirviendo, entonces aquí vamos a poner ahora sí nuestra carne. Vamos a poner aquí los huesitos también con nuestra carne. Y ahí los pellejitos que se ven, no se preocupen porque al final vamos a colar nuestro caldito para que quede bien bien limpio nuestro consome. Aquí repito, si quieren dejar reposando el adobo en su carne 20 minutos nada más, está bien. Yo la dejé media hora, pero aquí como ustedes prefieran. Sale obviamente pues entre más tiempo la dejemos va a ser mejor. Y aquí por último en nuestra olla junto con la carne vamos a poner nuestra cebolla mediana y consome. Consome, de preferencia que sea consome de res, yo aquí no tengo consome de res, entonces voy a poner 3 cucharadas de consome de pollo. Vamos a tapar y vamos a dejar aquí nuestra carne a que se coza. Tiene que quedar bien blandita, bien bien cocida, entonces sí la vamos a dejar un buen rato porque la carne de res es muy dura de ablandarse. Entonces aproximadamente van a ser 2 horas y media, 2 horas 40, yo le calculo. Por eso a las 2 horas hay que revisar a ver cómo va nuestra carne, pero sí que quede bien bien suavecita. Vamos a dejarle entonces un buen rato. Pues esta carnita ya se coció, vean aquí, ya hasta está la nubecita de grasa un poquito aquí arriba porque la dejé reposar un poquito, pero la carne quedó súper súper suavecita. Ahorita la vamos a partir y nos vamos a servir un poquito de este consome delicioso. Pero primero lo que voy a hacer es colar este caldito porque recuerden que lo pusimos así con todo y pellejitos, entonces no quiero que se vayan todos esos pellejitos. Entonces lo voy a colar, voy a sacar la carne de aquí, toda esta carnita deliciosa para hacer nuestros tacos de barbacoa. Vean nada más qué rico. Y ahorita van a ver también lo que voy a hacer con esta grasita que está aquí. Por eso no se la quise quitar. Vámonos a preparar nuestros taquitos. Quiero que vean aquí la gran cantidad de pellejito que salió de todas nuestras especias y el chile. Por eso es importante colar todo esto, ¿sale? Y así ya nada más nos queda nuestro caldito de consome. Pero sí hay que quitarle esto. Vean nada más. Si no lo colamos, todo eso se va a ir a nuestro platito de consome. ¿Y qué sigue ahora? Pues picar nuestra carne. Bueno, ya la tengo aquí lista y vamos a picarla. Vamos a ponerla aquí en la tablita. Vean y quedó bien, bien suavecita. Solita se despagaza. Y esta carne quedó con un sabor súper rico, bien, bien deliciosa. Esta, por ejemplo, tiene aquí un pedacito de hueso, entonces hay que quitarle el huesito. Pero todos estos huesitos le dieron bien rico sabor a nuestro consome, a nuestro caldito. Dejaron ahí todo el sabor, los huesitos. Vean nada más, vean nada más qué suavecita está la carne. Súper suavecita. En total duró tres horas. Aquí cabe aclararles que si ustedes la quieren más rápido, van a tener que hacerla en una olla express. Yo no la hice en mi olla express porque no me iba a caber la carne, no iba a caber el caldito. Todo el caldito que tenía que llevar porque como dejamos el consome, pues sí le ponemos bastante agüita. Por eso es que fueron muchas especias, fueron 10 chilitos, para que no se rebajara el sabor de nuestro consome. Quedó con un sabor bien, bien rico esta barbacoa. Barbacoa o birria de res, como tú le digas. Esta barbacoa de res, un día que piensen tomar, prepárenla ese día y al día siguiente. Se almuerzan, se desayunan esta barbacoa o esta birria de res y les va a caer como perla. Les va a encantar porque el consome queda con un sabor un poquito picocín, pero rico. No crean que pica, queda con un sabor bien rico, un poquito picoso. Entonces esto para una resaca está fabuloso, les va a caer de perlas esta birria de res. Aquí quedó más carnita, pero vamos a prepararnos ya nuestros taquitos. Y fíjense lo que voy a hacer ahora, aquí tengo la grasita de mi consome y mis tortillas. La tortilla la voy a pasar así como que por encimita, un poco y vamos a ponerla así. Vamos a ponerle quesito, nos vamos a hacer unas quesadillas. Sí les advierto que van a hacer un embarradero, pero la verdad es que vale la pena. Porque esta grasita que deja nuestro consome está deliciosa, deliciosísima, les va a encantar. Y así le aventamos ahí la carne para hacernos nuestra quesadilla de birria de res. Y aquí vamos a dejarlas un poquito que doren, yo las quiero que estén bien, bien doraditas. Y vean nada más esto, pues ya tengo aquí listas mis quesadillas con la carnita adentro, vean nada más que delicioso esto. Y aquí aparte pues me calenté dos tortillitas más para hacerme dos taquitos. Aparte vamos a ponerle aquí carnita. Aquí piqué un poquito de cilantro y cebolla. Aquí tengo también una salsa de chile de árbol con tomate de hoja. Que pronto la van a tener en el canal porque también está deliciosa. Vamos a poner aquí cilantro a nuestros tacos y a nuestras quesadillas. Y cebollita. Y ahora sí vamos a poner aquí esta deliciosa salsuqui. Vean nada más esto que delicioso. Aquí voy a poner un poquito de limón. Que limón obviamente en unos taquitos no debe faltar. Y obvio con tu consomé que no puede faltar en unos tacos de birria de res o de barbacoa. Vamos a ponerle un poquitín de cilantro también y cebolluqui. Vamos a poner unas gotitas de limón. Y con esta barbacoa de res se van a chupar los dedos, se los aseguro. Así que la tienen que preparar. Y vamos por supuesto a probar esta deliciosa quesadilla. Que quedó bien doradita. Voy a poner otro poquito de salsa. Vean nada más. Qué rico. Aquí me preparé un rabanito. Esto no se lo pueden perder porque está de 10. Esa barbacoa de res les va a encantar. Así que la tienen que preparar. Yo aquí me quedo disfrutando de mis deliciosos tacos de birria de res. Prepárala porque te va a encantar como siempre. Yo les mando un gran abrazo. Y los espero en el siguiente video. Vean nada más este delicioso consomé. Está también de lujo. Así que, juntos meto un buen reto. ¡Squid partnered con mae y por favoritos de紙gos! ¡Squid. Ahora ya vais tiendren mal sin todos ya. ¡Squid feel ¿no, qué te dabbas? ¡Squid holy nou!